Por seguramente los guionistas que echaron de Juego de Tronos, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de sentido que la redención y la catarsis de este equipo de Mad Lions Coy, que tantas alegrías nos ha dado este año, venga de parte de sus dos ex-equipos, ¿no? Conjuntos, porque recordemos que en Vitality estaban jugadores que formaban parte de la organización y ahora es Rogue, que es la organización de la que te separaste a finales del año pasado. Ojo, porque primera selección por parte de los Leones, va a ser Taliyah que flexea el equipo de Melcet, primera selección para Rogue en la primera rotación, Sejuani parece que Kaisa. Bueno, pues ahí está, Sejuani Kaisa, está Tristan abierta, está Korki también, que a Frescobu le gusta mucho, aunque no está teniendo los mejores resultados. Bueno, pues queda igual con qué campeón, no está teniendo los mejores resultados ningún jugador de Mad Lions Coy. Se van a quedar con Zeri para Supa, también con Rel, vamos a ver qué quieren hacer aquí, porque está, por ejemplo, Nautilus disponible, que es la pareja habitual de Kaisa, o Alistar, que funciona un poquito parecido y además contaría mucho a la propia Rel. Se pueden quedar con el Korki, que a Larsen le encanta, se lo denegan a Frescobu y que lo está jugando mucho últimamente, a pesar de que los resultados son malos, yo creo que eso indica que está muy, muy cómodo. Hay años, ¿no?, del Jojanjungla con la Cira que aparecía en la jornada de ayer, está enseñando ahora a Rogue aquí la Lux, copium absoluto, hablabas del Nautilus pareja de baile habitual de la Kaisa en la zona inferior del mapa, y va a ser para Zoelix en este caso, Kaisa-Nautilus, botlane clásica para Rogue, una botlane que además, pues la Kaisa sabemos que es sumamente bully, sobre todo si se te pone por delante, además si le das CC de fijación es muchísimo más efectiva, necesitaba herramientas también para tener más combo de cazadas el equipo de Rogue, para ayudar también la prisión glacial de la Sejuani, ahora tienes gancho de Nautilus, tienes la propia definitiva de la Kaisa para saltarle la cabeza a alguien, y cuando tienes tanto dash, tanto gancho, etc., la Poppy era una opción quizá interesante para el equipo de Madlenskoi, que la enseñaban, va a ser finalmente Renekton para Mirwin, el cocodrilo en la calle superior. Yo creo que Renekton lo tenías que piquear sí o sí, porque lo jugó Finn ayer y tiene muy buena sinergia con la Sejuani, y Finn destrozó en fase de línea, si os acordáis todos, precisamente a Giants, así que aquí se va a tener que ir a por otra opción Rogue, hay muchas todavía, así que vamos a ver qué quieren jugar, y tiene que quedarse con un campeón más Madlenskoi, y saber dónde va la talilla, ¿irá a la jungla o irá a medio? Pues vamos a salir de dudas ahora, así que va a ir a medio, porque aparece Viego, un campeón carry para el Yoya en el momento clave. ¡Oh, cómo me gusta esto! Lo decían, no le jodan el potencial a este chico, sonríe, sonríe, sonríe Javier Prada, es batalla, tenemos Viego en la jungla, para el jungla de Madlenskoi, cierra con Counter, pick especialidad de la casa, pick de nicho en este caso para el guapo, uno de los pocos especialistas de la LEC, que sabe jugar precisamente este campeón en la calle superior, Kled Parafín. Un campeón que solía salir mucho como Counter a Atrox, lo que pasa es que Atrox ha bajado mucho la prioridad, no lo solemos ver ahora, pero puede funcionar también bien, contra el Renekton. Pues ahí lo tenemos, esto es el draft de la partida, con esto se la va a jugar Madlenskoi, que recordemos que tiene que ganar, ya no insisto más, ya para los rezagados que entren ahora, por favor, se lo contáis vosotros, Madlenskoi es obligado a ganar, si no están completamente fuera. La única lástima aquí es lo que puede sufrir el Viego contra Kled Sejuani, es lo que me da más miedo de la composición de Rogue, el Kled además que es un campeón que como se te ponga por delante, están ahí para apoyarlos, se viene una partida no apta para cardíacos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ya la suerte está echada, sale Rogue al completo y todos juntitos, cuidado porque quizá tienen preparado algo a nivel 1, o se van a saludar en medio. ¿Qué? Vale, vale. Aún así, le sale completamente retable, cuidado con esto, porque es destello del midlaner, mucho cuidado, por favor, Frescoi. Hablábamos de la palmadita que le estaba dando Melzer cuando estaban en la selección de campeones a Frescoi, en plan, tranquilo, fresco, tranquilo, tranquilito, pues bueno, ya muy tranquilo, en los primeros minutos no va a estar fresquito porque no tiene destello. No es normal lo que ha hecho Rogue, todos agrupados por medio, digo, igual han quedado y se van a saludar, que esto, hombre, pues no es muy habitual en un partido donde hay tanta importancia, pero yo que sé, no es lo más normal, lo más normal quizá es agruparse e invadir por alguna parte, por arriba o por abajo, por donde sea, pero por el medio, por el medio de la línea, la verdad que era raro. Aún así, oye, le han sacado el destello de Mefrescoi, también lo ha gastado Zoelis, que hoy tiene que ser amigo, eh. Zoelis hoy tiene que ser español para que pueda sacar a través del support de Rogue algunas kills. Madlion, Scoi, que suele ser lo habitual, ¿no? Madlion, Scoi que se aportó además de conjunto, ¿no? Con las supernenas en todo su topside, el croma color rosita, ojo aquí, que le va a poner el gancho, ahora fin, la correa que se la ponía Mirwin para tradear un poquito de daño, va a empezar el Yoya en la parte superior del mapa, pero ya está, completamente scouteado, también Marcun, que le han localizado con esa visión en la zona de los Picuchis. En medio Larsen, que se le echa encima con la Valkiria, meto rayeta del abuelo, se come el combo entero, la piedra que se la comía Larsen, que quedaba un cuarto de la vida, llega Alvarito a hacer la cobertura en medio, tiene la ventaja el Yoya, que ya ha limpiado prácticamente, bueno, se ha saltado en los campamentos, Álvaro que flashea en medio, intentando iniciar ahora sobre el abuelo, Larsen, que quemaba también su propio destello en la jugada, y el Yoya ahora mismo, que tiene ventaja de campamentos, ojo porque Marcun está limpiando ahora los lobos, pero va por detrás, se quedaba el Yoya en la zona central, y aquí Mirwin que tradea con Finn, está perdiendo mucha vida, tiene aún la desmontada de Finn, de Scarlet en este caso, Mirwin queda muy tocado, le castiga con la escopeta, va a recuperar la montura, con el Kled tradear así a lo loco, si no vas por delante, si eres un... En ese minuto de la partida, los minions pegan y pegan mucho, ojo con esto, porque han cazado a Joel y no tiene destello, esto que va a ser primera sangre, esto que debería ser para su baflasea, y ahí está, el tirador español que reclama la primera kill, llegaba también Marco 1 a la parte de abajo para ayudar a su boling, pero le va a costar toda la vida, no va a morir, pero flasea bien, buena noticia para más Lions Coy. Pero sin amenaza de momento de kill, el cetro vampírico que tiene en el inventario el guapo, que debería permitirle tradear sin ningún problema con el reenectón, con lo que se cura también el cocodrilo, y el Yoya que quiere las tres larvas del vacío, haciendo los deberes ahora Javier Pradas, que está en esta parte superior del mapa, no puede llegar Marcum, que tiene deberes que hacer en su propia jungla, Copa Kevins de momento para más Lions Coy. Hay que recordar que hay gente preguntando si hay desempates o no, si más Lions Coy gana esto y triple empate, y he mirado, lo que pasa es que no he contrastado a la fuente, no sé si es 100% fiable, que más Lions Coy, si gana en menos de 29 minutos, solo juega un desempate en vez de dos. ¿Cómo? No sé si esto es fiable o no, porque no lo he podido contrastar, pero he leído que si más Lions Coy gana en menos de 29 minutos, tendrían que jugar solo un desempate y no los dos, ¿vale? Ostras, pues esto... Pillarlo con pinza porque, insisto, no está contrastado, es fiable, dice en el chat. Vale, vale, pues me creo, me creo lo que me decís. Con lo cual, si alguien es capaz de hacerlo, son ellos. Cuidado aquí Finn, llega Marcún, llega Marcos a hacer la cobertura, es un 2-2, queda muy tocado, golazo ahora de Marquitos, prisión glacial al aire, el CC que no impactaba en Mirwin, que va a salvar la vida. Llega Javier, Finn que tradea, se baja de la montura, y aquí no hay más daño por parte de ninguno de los dos equipos, recoge la oleada, el guapo, no se ha muerto nadie arriba. Los desempates se juegan hoy, estoy muy pendiente del chat, porque hay muchas dudas. Es duro, es como aquello de ir literalmente, absolutamente todas las recuperaciones del curso, la última semana de julio, con tu padre pegándote bronca, tú con un calor de narices y tus colegas diciéndote salir cada fin de semana y jugando al LoL. Es... Por detrás, aunque son 160 de euros, yo creo que Mirwin está bien plantado, a pesar de que, como decíamos, tiene un matchup muy complicado. Y ojo aquí, porque viene precisamente Finn con la definitiva, quieren cazar a Álvaro, se da la vuelta al marito, ya llega el Yoya, ojo, 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 Marcón, que se va a acabar muriendo. Mirwin, soca el asesinato, Mirwin, que está haciendo lo que quiera, va a ser una doble kill. El Yoya que va a sumar otro asesinato, 3-0 para Man Leonsco, y van a ser seis Kevins para ellos. Vamos, vamos, vamos. Llegaba y el Yoya que hacía de las suyas, esta semana que arrestaron a Carlos, el Yoya es el malo, y nosotros que hoy tenemos al bueno, a Javier Prado es batalla, el Yoya, el de verdad, que se acaba de llevar su primer asesinato en esta partida, echando a rodar la composición de Man Leonscoi, y los asesinatos donde te interesen tu composición. Sí, sí, la verdad que bien plantado, ¿eh? Hablábamos de que Man Leonscoi estaba bien antes de la teamfight, ahora muchísimo más. Evidentemente, son unos 2.000 y pico de oro de ventaja. Y después contra Vitality, o al revés, no sé el orden exactamente, pero lo iremos mirando a lo largo del día. Cuidado con esto, ¿eh? Porque Álvaro está cazado, lo que se puede acabar muriendo, ahí está Marcum, que va a sumar el asesinato, y el heraldo, por lo tanto, se complica para Man Leonscoi. Ojo, porque Rogue despierta ahora, por difícil que suene escuchar esto, porque la verdad que durante la temporada ha sido otro equipo, de los más desastrosos, junto con Vitality y Man Leonscoi. Y el heraldo, que parece que se lo quieren quedar los roguetianos, y esto puede suponer también, Adre, la primera torreta del partido. Fíjate la de la tolin, cómo está. Ay, se van a dar la vuelta, quieren sacar otro asesinato, lo van a conseguir, y el Mirwin se acaba muriendo, y eso que tenía destello, pero ante la ultimate de Nautilus, Adre, poco puedes hacer. Hablaba yo de partida, tontorrona quizá de Zoelix en los primeros minutos de partida, y parece que se ha despertado el support. Y Alvarito, hasta la cocina, no mitigaba todo el daño, con que le metía todo el combo, con todo el plasma de la Caixa, y explotaba por completo. Hoy tiene que meter el monolito, la cabeza en el río, tiene visionado a Alvaro, que hace pantalla, va a ser el primer, no, el segundo dragón para los nuestros, los leones, que se han llevado otro monstruo en el Eutal, y ahora a ver, si Roque quiere relear o no, se van a acabar marchando ahora. Pero no, cuidado con Finn aquí, el Feiche que se lo va a comer, Mirwin que le va a intentar tradear, aunque no te interesa mucho tradear en largos términos, ahí con Finn, que sí que lo va a buscar, Mirwin que simplemente quería meter un par de golpes y largarse, y Finn que quería un tradeo un poquito más largo, no se lo va a permitir aquí el top laner español, la partida evidentemente sigue muy abierta, puede ganar cualquiera, pero sí que entramos en esos minutos donde se puede decidir todo. No ha sido Hidra Profan, ha sido Hidra Voraz, el primer objeto del guapo en este caso, mucha más omnisucción y aguantar aún más esos tradeos, y aquí Mirwin que se va a comer, el dive absoluto de todo el mundo, se lo va a llevar el guapo, le entraba hasta Kaisa, con la definitiva, va a ser torreta también para Roque, que se ha despertado, son ahora dos mil, no, mil y pico de oro de ventaja, para el equipo de los roguetianos, cuidado con la sobada de Matt Lajanskoy, hablábamos del minuto 15 walk, y han empezado a pasar cosas malas a partir de ese minuto. La maldición, hoy le van a cortar aquí el muro de la tejedora a Frescovi, se lo quita con los dobles como puede Frescovi, aún así, fin, que debería marcharse para atrás. el resto de equipos, que el resto de organizaciones han mejorado, y que quizá Matt Lajanskoy está pegando un poquito de ansiedad y de la novatada, ojo aquí Frescovi, muro de la tejedora en medio, el heraldo que lo va a mover ahora, hace tiempo Marquitos, Marcum que pilota, va a dar la vuelta a la rotonda, ¡Ay, qué santo que ha hecho! ¡Madre mía, no tiene carne Marquitos! ¡Madre mía Marquitos! ¡Madre mía, el lío tremendo! Cuidado a Mirwin, que se ha equivocado, le cazaban con todo, pero ese heraldo es una troleada absoluta, Marquitos está completamente loco. Ya como te gana esta gente, tío, o sea, no me jodas lo que estamos viendo, esto qué es, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué, qué, 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 castigado? No sé si lo hubiesen podido tirar, yo creo que no, pero en cualquier caso han sacado una kill, viene la definitiva de fin, quieren iniciar aquí los roguetianos, quieren su primer dragón, ojo con Álvaro que se tratará de defender, Frescovi que está al otro lado del muro, ¡Es buena iniciación de Álvaro ahora! Supo que está golpeando, está muriendo Álvaro, pero ha caído también fin, Zoelis es amigo, está completamente solo, flash al otro lado del muro, intenta Zoelis sobrevivir, supa que le persigue, pero esto debería ser dragón, ahora sí, para Maddaios, y debería ser el tercero para ellos, pero Marcón tiene otras intenciones, Marquitos, 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 nada, nada, cierra la puerta a Mirwin, llega el muro de la tejedora también, se lleva una paliza, tiene que volver al dragón, y ahí lo emite al Yoya, es el tercero para Maddaios, y a tan solo uno del alma de montaña, Zoelis que falla al ancla, y cuidado aquí por Escovi, tiene flash, debería estar bien, Marquitos que falla absolutamente todo, Marquitos que es de Jerez, madre, Marquitos que es de español también, y la torreta la va a defender Maddaios, Marquitos es colega, Marcón que se equivoca en absolutamente todo, la oleada que no es suficiente, no puede hacer presión, Roque no se va a llevar la estructura, y el boom, te da el mal daño que ya está hecho, para los nuestros, una cosa digna de mención, pero es que las definitivas falladas, también están marcando, el devenir de las peleas, siguen siendo 1700 de oro, otro gancho bueno de Zoelis, que este no falla, este quiere llevarse a Álvaro, y es Com el que reclama el asesinato, instinto asesino ahora, Com que quiere un poquito más, le tenía rabia a su, pase lo que quería llevar por delante, pero consigue, daseando tanto él como el Gioja, librarse del daño, se muere el support de Maddaios, es la segunda que mete Zoelis así, el mismo arrastro. La verdad que Zoelis hoy con el ancla, parece que está bastante bien, empiezan el Nashor, el minuto 25, los chicos de Roque, vienen los teleports, sacudan la cita todo el mundo, a sección de Álvaro, que está intentando resucitar el Nashor, el 40% de la vida, ojo aquí, vamos a ver si da la vuelta Zoelis, otro ancla bueno, encima de Mirwin, y mientras tanto Finn saltando encima de su palo, cenan completamente, vuelve al Nashor, el equipo de los roguetianos, y el Gioja es el único que se queda por la zona, tratando de robarlo, pero es que va a ser completamente imposible, quiere Maddaios, la torreta de medio, y tener después algo de ventaja para el dragón, pero todavía queda un minuto 40 segundos, en un minuto 40 segundos, con el Nashor, perdón, en frente, yo creo que la soledad, es que tiene ya también la Kaisa en el inventario, cuando ha completado el diente de Nashor, con lo cual va a tener triple evolución en este caso, el tirador de roguet, y ahora más Lions Coy, que tiene que jugar contra un Nashor, empujándole hadas para evitar la presión, el problema lo vas a tener en 30 segundos, cuando aparezca el dragón, dos jugadores arriba, Finn que tradea, está Mirwin, el Gioja que le quiere hacer la cobertura, viene todo el equipo de roguetianos, viene el ganchito de Zoelis, no los falla, no falla ni uno este tío, se le activa el esterac a Mirwin, pero no va a aguantar, corta, patrocea, pero no sirve de nada, se vuelve a morir Alex Villarejo, en la calle superior, aparece en 7 segundos el dragón, teleporte roguet, que quiere contestarlo. Claro, es que el dragón es suyo, ahora mismo son superiores, en cuanto a número de jugadores, las oleadas puseadas con el Nashor, este dragón es inalcanzable para más Lions Coy, a no ser que haya un robo así extraño, pero vaya, no debería ser lo habitual, de hecho, vemos como Mad Lions Coy se baquea, el Gioja que se va a mostrar en la parte de arriba, no, se va para base también, así que es el primer dragón para roguet, no hay todavía alma para Mad Lions Coy, que tendrá que preparar el mapa, de cara a 5 minutos, y acudir al siguiente dragón. Un poquito más resistente a las posibles cazadas, ojo aquí el Gioja, que se puede meter metido en un lío, gastaba el sendero del Tormento, y salía, Zolix que estaba muy pendiente, doble bufo ahora, para todo el equipo de roguet, muro de la tejedora, quien ahora ejerce la cazada, Zolix se puede meter un lío, lo hemos bufado, perfecto, ahora se lleva el asesinato, Supa, reset del Gioja, podemos cazar un poquito, Marquito se tiene el culo, y saltaba a través del muro, Fines el cazado, se ha comido el gancho, doble para quien, para el Turcos, doble para Supa, para darle un poquito de oxígeno a la partida. ...elemental de esta partida, y lo quiere sí o sí más Lions Coy. Inician aquí los roguetianos, cuidado con esto, quieren cazar a Álvaro, y lo han acabado explotando, le pinta bien a Roge, quieren ir a por Mirwin ahora, cuidado aquí, tiene Mirwin que sobrevivir a toda costa, no lo va a conseguir, sí con el destello, está pegando Supa, pero no, le han cazado, han cazado a Supa, Sautdown de Fini, ahora sí, Adreva Ser, diría que Nashor para Roge, o no, están muy tocados, no se la quieren jugar, y por cómo se está moviendo, van al dragón. No se atreven, no se atreven, pero sí que te vas a quedar con el dragón, ganas cinco minutos de tiempo, más Lions Coy que no puede hacer nada, esta pelea era importante, porque si la ganabas, o conseguías una cazada, permitías tener toda la ventaja para reclamar este monstruo neutral, y dejabas la partida muy encarada, con ese potencial buffo del alma de montaña, gana a tiempo Roge, estaquea dragones de montaña, con lo cual resistencias extras, y aprovechan, están siendo ahora mismo un poquito avariciosos, van a ir también al Baron Nashor, el Yoya que cancela el baqueo, se va a quedar Javier en la zona superior del mapa, baja lento el Baron Nashor, porque está llegando Comba ahora, hacerle la cobertura, pero llega tarde y mal, el equipo de Mad Lions Coy, que no va a poder evitar el Baron Nashor, el segundo para el equipo de los roguetianos. Equipas que tiene para buscar una cazada, y no llevarte nada, no llevarte el gato a la agua, definitiva de Mark Kuhn, defensiva, se mete con todo muro a la tejedora, como se ha metido un lío, instinto asesino, se va a zafar, se va a librar de esta, entra Fin con todo, se gira, Álvaro que queda muy tocado, ganchito de Zoellis, Zoellis ahora el castigado, va a ser reset para el Yoya, a ver si podemos buscar algo más, tiene gancho, y se va a marchar el equipo de roguet, uno por uno, y los dos supports que pagan los platos rotos. Es un inventario que debería buscar, como bien dices, el Zonias para aguantar, pero con el instinto asesino, que ya lo está consiguiendo, Joffin se puede haber metido en un lío el guapo, le van a hacer saltar de la montura, el Yoya que hace la cobertura, saben sus compañeros que está muerto, va a ser kill para el equipo de Madlenskoy, otra más para Javier Pradas, que sigue remando en esta partida, 5000 de oro abajo, kill vacía, porque no hay ningún objetivo por disputar en estos minutos, 50 segundos, y se le va a acabar el varón Nashon a Roque, que se va a refugiar en su estructura, aquí un poquito más Madlenskoy, se gira a Bazoelis, ganchito al Yoya para echarlo por detrás, la caixa pega, la caixa meterse con la cabeza por delante, limpiar algo de visión, tiene la zona completamente controlada, en cuanto a visión precisamente, Madlenskoy querían cazar a Álvaro, pero el cazado va a ser Zabelis, que es buena para Madlenskoy, han sacado un asesinato, Finke se mete en medio de todo el mundo, ha caído también Alvarito, ojo con esto, una kill para cada equipo, Finke intenta ser cazado, Finke se muere, pero tiene el ángel de la guarda, va a resucitar, diría que está sentenciado, diría que está muerto, no tiene destello, lo van a acabar matando, son dos kills, Adri, y te diría que el dragón también, para Madlenskoy, por lo tanto, alma de montaña, y la tier 2 de medio aquí, que va a sufrir algo de castigo, vamos a ver si pueden defender, diría que sí. Caras largas absolutas, en el staff técnico de Rogue, que saben que esto puede ser importante, para la partida, para Madlenskoy, para seguir vivo, siguen por debajo en oro, pero el alma de montaña, que es para siempre, el dinero, que es una cosa que se va y viene, pero hay algo que no podemos explicar, en el universo World, que es el amor en este caso, y el amor que tiene Madlenskoy, por meterse en play-offs, que lo van a intentar en esta partida, asedian la estructura, en la zona inferior del mapa, va a ser torreta de tier 2 para ellos, recorta el marcador de oro, y Mirwin, que quiere también la de medio, ha despertado el equipo de Melcet y compañía, y son dos torretas, que te llevas más el alma de montaña, porque quiere decir que las cosas marchan, ojo aquí, la iniciación que puede ser buena, se ha metido un lujo sub, se cambian las cargas en las profundidades, Zoely se entierra de nadie, entra con todo el varito, el como que puede ser bueno, se ha metido Mirwin hasta la cocina, Zoely se muere, se está equivocando Rogue, llegaba a zanear el Yoya, ultra descaleta, va a ser Marcum que se muere, choque de rayos, y se va a acabar muriendo Marquitos, son dos jugadores de Rogue, que se van para el pozo, y transiciona Mad Lions Koi, a la zona del varón Nashor, la diferencia de Oro Walk, que va a ser Nimi allá, pero el doble bufo, la santísima dualidad, alma más varón Nashor, que va a ser de Mad Lions Koi, esto que pinta muy, pero que muy bien, no quiero bufarlo, Nashor para los leones. Rogue que no quiere que le abran la base ahora, pues va a ser de prisión glacial ahora, para Suba ha gastado la herramienta, Larsen que intenta buscarle, Mirwin tanquea, Dominus activado, mitad de la vida, las buscadoras del vacío, que siguen impactando, porque es Compe el que está castigando, pero el inhibidor de medio, que se le ha caído en los morros, al equipo de Rogue, ahí teleporta a la calle superior, viene Mirwin a empujar también esa oleada, asedia ahora el equipo de Mad Lions Koi, Zoelys que falla, Zoelys que sonido, gasta la definitiva fin, se descalvalga, se ha quedado muy tocada ahora Klett, que tiene que meterse la fuente, llega la torreta a la calle superior wall, y va a querer asediar esto Mad Lions Koi, está con medio efectivo menos, porque Finn se va a reincorporar ahora, va a ser torreta de inhibidor también arriba. Vamos a ver qué pasa aquí, que puede ser la última, aunque por cómo se mueve Mad Lions Koi, no sé si quieren acabar la partida o no, viene el ancla por parte de Zoelys, el joie que recibe alguna caricia, Compe que pega mucho, ya lo decíamos, cuidado con la caixa y Mad Lions Koi, que quiere ahogar poco a poco a Rogue, dentro de su propia base, aprovechando los últimos segundos del Baron Nashor, hay una torre de Nexo, muy muy tocada, intenta Rogue agarrarse la partida, vamos a ver si pueden defender, de momento Mirku metiendo presión arriba, Frescubic está metiendo presión en la parte de abajo, y el resto de sus compañeros sin tierra de nadie, a medio camino, quieren rotar ahora para la Boldain, para intentar derribar, el único inhibidor que queda en pie, llega de nuevo el ancla por parte de Zoelys, no hay daño suficiente para matar a Álvaro ahora, la torreta de inhibidor, que va a caer la torre de Nexo, también, y el inhibidor de la Boldain diría que lo tiene tirado, Mad Lions Koi que va a poner, o va a intentar, mejor dicho, poner el punto y final, llega el ancla, Zoelys que creo que se ha equivocado, es buena la kill, por parte de Sub ahora, otro ancla más, que acaba de meter el Joy, ha transformado en Autilos, no pueden acabar con Finn, lo que quiere es acabar la partida, Mad Lions Koi, para seguir vivo la leg, para tener que forzar desempates, Malcom que flashe con toda hacia adelante, pero se queda solo, se muere de Marquitos, bien Álvaro con la iniciación, y ahora sí, va a ganar Mad Lions Koi, vamos a tener desempates, al final del día, Rogue Vitality, y Mad Lions Koi, que quieren quedarse, la última posición, sonríe el Joy, y no es para menos, han hecho, algo dificilísimo, y no es para menos,